de la vida. Historias del más allá. Pues bueno, vamos a ilustrar el programa con otra historia más, a cargo de Francisco Ruiz de Toluca, Francisco, buenas noches. ¿Cómo estás? Este, buenos días. Querido, noches. Buenas noches. Todavía seis noches, mi querido Paco. ¿Cómo has estado, amigo? Bien, gracias a Dios. Me da gusto saludarte, ¿Eh? Recibe saludos de Carmelita, por favor. De igual manera, saludos para ahí, para Carmelita, y para todo el auditorio, y felicidades por tu programa. Gracias, mi querido Paco, gracias, cuéntanos una historia, amigo. Bueno, mira, esto, primero que nada, debo aclararte lo siguiente, yo soy reacio a creer en en historias de del otro mundo, tengo ya sesenta y uno, casi sesenta y dos años. Y este, y y pues soy gente de rancho, yo soy originario de San Luis Potosí. Muy bien. Este, soy gente de de monte, vaya, y y y pues he sido reacio a creer en en tantos en apariciones y demás. Claro. Pero, este, a mí personalmente me sucedió un un detalle que este, ahorita te lo voy a contar, te lo voy a contar al auditorio. Adelante, amigo, adelante. Eh, durante treinta años he sido gente viajero. Eh, un tiempo estuve viajando para el estado de Veracruz, y ahora como unos quince años más o menos. Ajá. Venía yo de 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 bueno, arranqué desde Cuatzacoalcos. Sí. Sí. Y llegué a a Veracruz Puerto, y yo creo que he de haber arrancado de de Veracruz Puerto como a las diez de la noche. Uh-huh. Hacia hacia México, en aquel tiempo vivía yo allá por Tultitlán. Muy bien. Uh-huh. Entonces, este, transcurriendo el 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 vayan el transcurso de de del tiempo y el camino. Uh-huh. Por ahí pasando Perote, entre Perote y y este y y y Tlaxcala. Ok. Ya 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 casi con límites de de Tlaxcala y Puebla y por esas partes de por ahí. Uh-huh. Este eh empezó a llover, ahí hay unas rectas así con columpios y demás. Uh-huh. Empieza a llover y y pues la cartera se pone así como coqueta, ¿No? Y este y pues ahí vengo yo traía una cameta Ford modelo. Uh-huh. Noventa, algo así. Bueno. Eh. 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 De repente pues alcanzo ya un tráiler. Eh. Y y me y me salgo a rebasarlo, ¿No? Yo he sido muy precavido para manejar, pero esa vez este me salía a a a rebasar. Cuando voy a la mitad del tráiler rebasándolo me doy cuenta que es doble remolque y ya en el columpio que venía de de regreso ya venía otro camión pesa pesado. Sí. No 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 se decirte que qué tipo de camión era pero sí se veía un camión pesado. Uh-huh. Y ya no me alcanzaba dos cosas ni a ni a a este eh eh darle más duro y rebasar del completo al tráiler o quedarme frenarme y meterme en la parte de atrás. Sí. Del tráiler. Uh-huh. Entonces llegó el momento que dije aquí es un un choque de frente. Ah. Sin este sin más ¿No? Sí. Lo único que ya en el último instante el de mi reacción fue volantear y salirme hacia la carretera. Uh-huh. Pero del lado contrario o sea de hacia y salir así sin saber si que había ¿No? Si había abismo o había lo que hubiera ¿No? Simplemente yo me 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 di el volantazo y me salía hacia afuera de la de la carretera. De la carretera, sí. Uh-huh. Y este y pues haz de cuenta ya salgo de la carretera y y dije Dios mío aquí ya ya hasta aquí llegué ¿No? Hasta aquí llegó Francisco ¿No? Cierto. Cierto. Sin embargo pues eh caí después me di cuenta donde había caído pero en ese momento pues tapase entre piedras, peñascos, plantas y no sé y qué. Uh-huh. Uh-huh. Cuando me ya este pasó todo el susto y demás o el ajá. Sí. Me me quedo yo pues tocándome viéndome que no me pasó nada. Dije bueno pues gracias a Dios o sea en ese momento te te ponen la mente en blanco y y y dices pues ¿Qué no? O sea ¿Qué es lo que 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 me pasó ¿No? Y pues no te ves completo y dices pues gracias a Dios que no te pasó nada. Claro. Es sin embargo pues estaba la camioneta estaba arriba de algunas plantas y demás que estas plantas eran magueyes que estaba yo entre los magueyes. Uh-huh. Arriba eh la lluvia pertinaz y demás. Uh-huh. Traché de de bajarme del vehículo y y batallé pero sí me 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 bajé del vehículo. Uh-huh. Y y pues ya me quedé viendo ahí para acá para allá entre yo soy gente como te digo soy de monte pues no no tengo problema para andar entre entre el monte e incluso en la noche ¿No? Este volteo hacia el lado. Uh-huh. Oriente, poniente, perdón. Sí, o sea hacia rumbo de hacia hacia México pues. Y este y y me doy cuenta que vienen cuatro personas vestidas de blanco. Ajá. Cuatro personas llegan y dicen ¿Qué te pasó hermano? No digo pues me salí de la cartera, no alcance a rebasar, yo les expliqué más o menos que que fue lo que sucedió. Sí. Este y dice ok este súbete a tu a tu carro a tu vehículo súbete. Me subí te vamos a empujar. Ahora. Me empujan. Uh-huh. Las personas esto te estoy hablando de que era fue pues la para mí eran eternidades no sé pero pero el tiempo pues hasta perdí la noción del tiempo que tanto tiempo pasó entre una cosa y otra ¿No? Uh-huh. También quiero aclarar que nunca ni fumo ni tomo ni me meto nada ¿No? O sea. Nada, nada. Soy una persona que a mis sesenta y dos años pues estoy estoy sano en ese sentido ¿No? No, no, no tengo adicciones de ninguna clase. Muy bien. Ni mucho menos ¿No? Uh-huh. Entonces me empujan estas personas y y con el el empujón salgo yo y alcanzo a subir al borde de la carretera. O sea desde la cuneta o de lo de donde estaba yo en el monte. Sí, sí, entre los marines. Alcanzo de la cuneta y pum. Entro a la carretera y me voy así sin parar o sea darse cuenta que no volteé ni siquiera a ver a estas personas. No les dice las gracias. No les di las gracias. Gracias. Ni nada. Así como llegaste a la carretera le metiste primera y vámonos. Y vámonos sí. O sea. Cierto. Y ahí me me vine hacia hacia Tultitlán que fuente del valle es donde vivía yo en aquel tiempo. Sí, amigo. Este llego a la a la casa como oído. Sí. Ya para esto ya está ya eran los no sé las cinco de la mañana la una cosa así por el estilo. Ajá. Este y y ya me quedo reaccionando ¿No? Pues pues. pasar desde allá desde Santana, Chauhtém. Bueno, no, no Santana es este. Eh bueno los limites ahí de 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 Tlaxcala. Eh de Tlaxcala. Este pues todo ese todo ese tramo y llegar a Texcoco, de Texcoco por hasta por la oído ¿No? Sí. Bueno. Eh ese día era un no sé era un viernes como hoy yo creo. Sí. Y el lunes tenía yo que regresar hacia 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 aquellos lados porque había dejado mi ruta sin inconclusa ¿No? La había dejado en en Veracruz. Ajá. Así es. Ajá. Y yo me quería pasar el fin de semana en México. Bien. Eh pues haz de cuenta que el lunes en la mañana otra vez regreso yo y dije no pues voy a a ver ahí estas gente deben vivir por ahí cerca. Ajá. De donde fue el el accidente. Sí. Sí. Para eso también te quiero aclarar que abajo en el carro en el en el cardán en la flecha cardán. Sí. Estaban enredadas las este eh eh las pencas de maguey y y y todo verde y y y y y todo verde así. Eh de 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 las de las plantas y demás que se habían enredado en la flecha cardán. Sí. Y pues en las partes de del carro ¿No? De abajo del carro. En la camioneta sí en la parte de abajo. Sí. Pues sí llegué a donde fue el accidente y y y busco ahí alguna ranchería, algunas casas por ahí de esa gente donde salió. Era el horario Era muy noche Bueno, muy de madrugada Estamos hablando como Serían como las 3 de la mañana Yo creo Y no hay casas por ahí cerca Nada Porque yo dije, ¿cómo es posible que me haya ido yo Sin darle las gracias o una remuneración? Porque además Te cargaba yo alguna cantidad de dinero Como para poderles En agradecimiento Para un cafecito Ajá, sí, algo Pero no encontré nada Nada, ni a quién preguntarle Ni a quién preguntar Cerca, ¿no? Las personas Ya haciendo la recopilación De este detalle Eran vestidas de blanco Totalmente Y brillaban A pesar de que era O sea, me brillaba lo blanco A pesar de que estaba todo aquello Oscuro Si está lloviendo No hay luna No hay estrellas No hay nada Así es Mi querido Paco Me queda un minuto Porque nos tenemos que ir A ver Ir ahora Llegamos a la parte final De tu historia Ajá ¿Cómo la cerramos? ¿Cómo la cerramos? Pues este Eso, ¿no? De que Platicando con gente Sí Con mi madre Me dice que eran las ánimas Exactamente Ánimas benditas Del purgatorio Ellos dicen Sí, exacto Así es que te ayudaron A salir de este problema En el que te encontrabas De este problema Sí Mi querido Paco Nos tenemos que ir Amigo Qué interesante historia Me dio gusto Que hayas estado con nosotros Sé que tienes más historias Te voy a invitar A que la próxima semana Vuelvas a hacer contacto Con nosotros Muchísimas gracias Y con gusto Estamos en contacto Paco Andale pues Buenas noches mi amigo Gracias Historias del más allá